Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Hoy conoceremos si este equipo es capaz de cumplir el sueño del ascenso aunque todavía quede por jugarse en la temporada. El Paris Saint-Germain contra el gran Paris Saint-Germain. Señores, yo creo que el técnico se equivocaría si va a salir a buscar el resultado. No, acá hay que salir a buscar, ganar el partido para poder conseguir ese punto que los acerque un poquito más al ascenso. Marco Berrotti. Veamos qué hace, a ver si le aprovecha. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Habrá que estar como siempre Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Hay que tener sangre fría para esa definición. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. ¡Mbappé! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golpe al fondo de la red! ¡Un golpe al corazón de este equipo! Pero Fernando todavía no está nada dicho. Se aleja un poquito el ascenso, pero posibilidades todavía quedan. Lo quiere el papel. Y lo opina el papel. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! Neymar sacando el tiro de esquina. Y el guardameta que descuelga bien esa pelota. La ha dejado la pelota justita el rival. Di María Estallemos peligro Giorgino Vignaldo Ahí tiene el empate Atacadón, impresionante Con el disparo ahí nomás Buena recuperación en zona de peligro Ya está bien parado Para mandar un pase cruzado Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos Y bueno, se fue la pelota de córner Ahí se buscan los dos en corto Desde el córner Gran bolea Si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos El balón que sale disparado Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Berratti Mbappé Guignaldo con la pelota Giorgino Vignaldo Preciso el balón atrás Dale Leo, es tuya Le saca pintura el trabiseño Han recuperado la pelota Y en zona de ataque ¿Qué querés que te diga Fernando? Esa pelota tenía lorcito a gol Y sin embargo El arco lo impide Esa pelota cruza el área En algo peligroso Y no marcaron fuera de lugar Brillante como le ha robado La pelota limpiamente Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar el arco A Tintos con este tiro libre Ataca bien este tiro libre Qué tranquilidad para tener esa pelota Todo pelota en la entrada Recuperan el balón Algo pueden hacer Giorgino Vignaldo Pino de empate Esa redonda le está quedando A Kylian Mbappé Y a Tintos Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Sigue en marcha el ataque Y hay opciones Mbappé Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Desde el banco aplaude Por esa enorme recuperación Con lo mal parada Que es esta defensa Rechaza el arqueo Y sigue el juego Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Y ahora el córner corto Que busca compañero Ahí la lleva Neymar Se abre camino sin problemas Todavía no encuentra el espacio El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte Uno a cero Arranca la segunda mitad del partido A ver si el rival del Paris Enderman se motiva Para darle vuelta a la historia Bernat Pelota de Wijnaldum Ahí está Angelito de María Se mete en zona de ataque Quiere probar que tiene lo suyo El pase que le llega a Messi ¡Gol! ¡Sobre al ascenso! ¡Ahí está no más! Este gol, Fernando Podría ser histórico Para este club Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Entra bien Y la pelota sale disparada Berratti Maravillosa reacción Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Asfixiante presión En su terreno Apenas por poco Y no llega bien En fin hay lateral Han regalado la pelota Tan cerca De las cortadas De los diarios de mañana ¡Y está! Lo buscaron ahora Lo han encontrado ¡El gol de la ascenso! Y este gol Desata la alegría De todos los presentes El ascenso Está ahí no más Así está en la cosa Señoras y señores Dos a uno Angelito de María El esférico de Mbappé Busca cruzarla Tratando de hacer mucho daño ¡Ocasión de un enfoque! Era una oportunidad clara Y no logran Aprovecharlo El peligro Se esfuma Ese es Leo Messi Ha llegado la pelota Y no lo puede controlar Ángel de María Ahí está Messi Balón que está llegando Angelito de María Le va a pegar el Mbappé Se les ha ido Un gol marito Bueno es una pena Porque este gol Supuestamente Iba a ampliar Esa gran diferencia Para que el equipo Juega más tranquilo Si cabe Ahí se viene Y si se liberó Clava Pero la defensa Logra cortarla No más Y ahora se va a lanzar Desenfrenado Se la ataca La contra Es bueno El balón detrás A ver Cómo lo termina Mbappé No se lo hace ¡Gol! Me explican Que sí A la portería vacía Bueno señores ¿Qué se puede esperar Cuando se escapa Uno solo Con la pelota Y no le queda Más que larga La solución Es fácil Empujarla Y se haría Gritar de gol Fijnaldum Ahí está Berratti Muy cerca Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche Ahí mueven bien La pelota Entre uno y otro Gran pelota Atrás Maravillosa Tapada Logra reaccionar Bien Neymar Neymar que le mete Magia al córner Y el guardameta Que descuelga bien Esa pelota Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos En este partido Genial Como llegó Para recuperar Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Vio la falta Pero siga Siga Dice Es lo mejor Que puede hacer Para darle más velocidad Al partido Ojo Que este tiene potencial Ahora que tienen La pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse No puede mantener La pelota Ahí lo tiene Marito El ascenso Ahí no más Pues la verdad Sabiendo que Este equipo de motores Está a una altura Impresionante Y fíjate El marcador Lo dice todo Este es un equipo Seguro Quedan 8 minutos Por jugarse Oportunidad Para centrar El central Del partido Dice que Esto es Tiro de esquina Decide jugar En corte El córner Idrissa Gueye Fajnaldun Que bien Que se ha quedado Con el balón Ahora ya tiene La pelota Y que hacen con ella Esta pelota Puede terminar En algo peligroso La volea Impresionante Hatrick Esta fábrica De hacer goles Tiene bastante De un equipo Ya ni hablar De un solo jugador De un juego Hatrick Este un juego Gracias por ver el video 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 Y la pizarra por ahora 1-1 Gracias por ver el video 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 Y fue buena Magistral la recuperación Las enteritas de vinil Están detectando la presencia de una contra acá Se ha frustrado el intento de contragolpe y después de la entrada la pelota lateral Neymar elegancia, clase, inspiración se le está complicando pero sigue con la bocha paso cerca pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador con lo fácil que estaba y fallan en el último momento es increíble el entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio Bernardo Silva, un pase soñado oportunidad ahora con Riyad Márez tremenda atajada pero da rebote y sigue atento Galoria maravillosa acción ofensiva balón que quede a la mitad de la cancha atento a que se ve el contraataque el árbitro señaló la falta se había dado la ley de la ventaja y supera su marcador con esto lo liquida todo está a favor el viento sopla para que esta embarcación navegue directo al puerto de la copa han hecho tan bien durante toda temporada de este equipo las cosas que realmente las condiciones de festejar están todas dadas la tribuna ya empezó a festejar han dejado pasar una posibilidad ahora la pelota saldrá desde el fondo en cinco minutos sacan el cartelito recuperan el balón algo pueden hacer Bernat ahí la entrega de nuevo Presnel Kimpembe la tiene Marquinhos brillante como le ha robado la pelota limpiamente atentos que hay chances de contraataque asumiendo muchos riesgos dejaron los defensores pero ahí el portero se ha tirado con el balón pero el juego continúa aplaudan en que este fútbol es misterioso como le salió esta jugada que la fue de la verdad lo único que fue en tus ojos así llegamos al final del partido un gran triunfo para el equipo aquí en su casa como lo viste